Algunas personalidades nacionales, tal como Hugo Lasky, que vino en representación obviamente de la CTA, quien es la impulsora de este Frente Nacional, también estuvo el Vicegobernador de la provincia, Carlos Ciurca, el Ministro Baldazo, y los distintos representantes de las organizaciones que componen este Frente, que son alrededor de unas 30 organizaciones de la provincia de Mendoza, y que estuvieron firmando este acta constitutiva de este Frente Nacional. Tenemos que resaltar el hecho de que este Frente se genera a partir de la discusión que se está teniendo actualmente sobre los recursos. Sí, queremos resaltar que el director de la radio está teniendo pequeños problemas de tinte eléctrico, acá está desenchufando la computadora, directamente podemos ver que están saltando chispas, y todo por un problema para mover la cámara. ¿Puedes seguirnos contándole, por favor? Sí, sí, voy a tratar de seguir contándole, después de este sabotaje. Es la silla, la silla es donde está presidida. Sí, sí, sí. Bien, como decía, este Frente Nacional se crea a partir de la coincidencia que tienen distintas organizaciones respecto del tratamiento que debería dársele a los recursos energéticos en la Argentina. Y en el marco de lo que hoy se está discutiendo, concretamente los hidrocarburos y la minería en la Argentina, este Frente, digamos, nace para plantear una discusión seria, digamos, consensuada entre las distintas organizaciones, y plantear posibles salidas y reclamar concretamente algunas cuestiones como la soberanía de que debería tener el Estado Nacional para con algunos recursos, entre ellos el petróleo. También creo que nos han comentado y también apareció firmando nuestro querido director de la revista, nuestro director de la revista, nuestro director de la revista también es querido, pero no tanto, sí, además están Gastón Navarro firmando por representación del Movimiento de Integración Nacional y en el aula universitaria del Movimiento de Integración Nacional Facundo Gisper de parte de la UMA. Exactamente, de la agrupación universitaria, bien. Sí, firmaron los compañeros, nosotros del Movimiento de Integración Nacional estamos participando de este Frente Nacional, y firmaron, digamos, todos los participantes, ahí se encuentra la CTA, el SUTE, distintas organizaciones políticas, estuvieron constituyendo, digamos, la provincia de Mendoza este Frente, que ya se había lanzado a nivel nacional. Como decía, fue en la legislatura provincial, allí abrió, digamos, la discusión y presentó a este Frente Nacional una destacada compañera del Movimiento de Integración Nacional, Noelia Navarro, a quien le mandamos saludos también. Estaba escuchando cuando no veía esto. Exactamente, hizo una brillante exposición, digamos, y planteó la necesidad de que se genere, digamos, este Frente Nacional a los efectos de la defensa de la soberanía argentina hacia sus recursos naturales, digamos, en el marco de una Argentina que de a poco va saltando cuentas pendientes, sobre todo para del 2003 en adelante, dejando atrás ese fantasma de lo que algunos llaman neoliberalismo, y, digamos, esto abre la posibilidad que hoy en día se esté discutiendo, por ejemplo, en quién debe mantener el control sobre los recursos tales como el petróleo, digamos, entonces, YPF y las inversiones necesarias para que la Argentina se siga desarrollando, digamos, en la Argentina que ha incorporado 5 millones de puestos de trabajo y que está sustituyendo importaciones, digamos, es necesaria la energía para seguir produciendo y que las industrias se desarrollen. Y en ese marco, digamos, YPF actualmente no ha cumplido, digamos, un papel estratégico para una situación, digamos, que ha cambiado en la Argentina. Y respecto a la declaración constitutiva de este Frente Nacional, podemos mencionar algunos párrafos del mismo. Comienza diciendo que el próximo 3 de junio se cumplirán 90 años de la creación de YPF y que casi un siglo ha atravesado por el orgullo de los argentinos de contar con una empresa estatal que supuso el emblema de la autodeterminación y soberanía nacional hasta que el menemato neoliberal lo entregó por monedas a capital extranjero. Hoy, señala más adelante, tras un sostenido ciclo de crecimiento económico, ese viejo modelo entró en crisis. Es la hora de discutir una salida a través de un debate público para superar el cuero botella energético y volverle a los argentinos un resorte estratégico para el desarrollo, digamos. Entonces, digamos, es lo que plantea, entre otras cosas, el acta constitutivo. Y que hace mención a esto que venimos planteando, digamos, de que en este marco, digamos, en el que se encuentra la Argentina, donde se encuentra la necesidad de seguir desarrollándose, ¿qué papel debería jugar, digamos, en la política energética? ¿Y cuál es la función del Estado en todo esto? Por supuesto, voy a destacar en estas reflexiones que la matriz energética en la Argentina justamente no ha ido acompañando este crecimiento, esta recuperación económica. Y que es más, viene, en provincias como Mendoza, viene decreciendo la producción, como hemos podido ver en algunos informes que, si mal no recuerdo, hablamos la semana pasada acerca de la producción de YPF y estos barriles que anunciaba. Que, en última instancia, es la problemática que yo creo que la vamos a tratar en el bloque que viene, acerca de la increíble baja que tiene en sus acciones, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, la empresa Ruxol y YPF. No sé si querés comentarnos algo más, Hernán. Bueno, sí, digamos, fue un acto que, si uno se pone a leer los diarios de la provincia, ha pasado prácticamente desapercibido, digamos, por lo menos para los medios provinciales, digamos, siendo que, digamos, es una cuestión estratégica que deberíamos discutir los argentinos, la cuestión energética, porque es el motor que permite mantener una independencia económica, una soberanía política y una justicia social en todo el territorio argentino, y particularmente en Mendoza, donde, que la vamos a hablar en el próximo bloque de eso, ayer nos comentaba Carlos Ciurca, en una entrevista que hicimos de la revista Integración Nacional, se está discutiendo la creación de una empresa energética provincial, digamos, que está en sintonía con esto que venimos planteando, y sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación de la provincia, al menos, no dieron demasiada... No han pasado por algo, digamos, la discusión, que es un debate que está impulsando el Gobierno Nacional, de Cristina para abajo, y que en el Senado de la provincia, en la Cámara, en el Senado de la provincia, se está debatiendo este proyecto de la empresa energética provincial, que se va, o que se encargaría de la exploración y explotación de los recursos naturales, fundamentalmente los recursos petroleros, digamos, y por otro lado, en consonancia con la OFREMI, la Organización Federal de Estados Mineros, que están poniendo en la discusión y tratando de avanzar sobre esa dicotomía que es la minería sí, la minería no. Entonces, se cae en análisis promineros o proambientalistas, sin discutir que debemos explotar los recursos que nos pertenecen, que le pertenecen, no solamente a los mendocinos, sino a la Argentina y a todos los latinoamericanos, en el marco de una explotación que permita el beneficio para vivir mejor a los argentinos y latinoamericanos y conseguir forjar un futuro mejor y a los efectos de que esa exploración no sea en beneficio de las grandes corporaciones, que son las que nos están llevando los recursos y se llevan nuestra renta. Entonces, lo que hay que hacer es reconvertir la renta para poder cuidar el medio ambiente y lograr el desarrollo sustentable de los pueblos y países de Latinoamérica. Esta discusión es la que ha incentivado y que se está impulsando desde los distintos presidentes de Latinoamérica y por la provincia de Mendoza, siempre quizá un poco atrasada a los hechos que suceden en el resto de la Argentina, pero que atrasada no significa que no se haga, empieza a dar la discusión y entonces la empresa de energía provincial y entonces la participación en los estados federales que tienen recursos minerales y esta discusión que planteaba, bueno, esta enunciación que hacía Carlos Yurka en la entrevista y lo que planteaba Hugo Yasky, el dirigente jefe de la CTA a nivel nacional, que decía, con este lanzamiento dice, lo que estamos haciendo es mover las piezas en el tablero, mover los alfiles y para poder empezar a preparar la jugada que implica la discusión sobre la soberanía energética y entonces en ese marco este Frente Nacional de Soberanía Energética pone en discusión lo que la Argentina tiene que estar discutiendo o debería estar discutiendo hoy porque además, si bien la discusión que se ha venido dando hasta el 2 de abril en particular, pero que va a seguir porque recordemos que el 2 de mayo seguramente se va a conmemorar el rendimiento del Belgrano, en agosto seguramente se va a conmemorar al Gaucho Rivero y vamos a seguir debatiendo sobre las Malvinas, la cuestión concreta de la soberanía de Malvinas es el petróleo y está enmarcado en esta discusión en la escasez de los recursos naturales vivos mundiales, en la discusión que están teniendo los principales países productores de petróleo como Irán y en este conflicto con los Estados Unidos y la Argentina no queda exenta de esta discusión. Entonces, en ese marco es que se plantea el Frenace, en ese marco es que nosotros damos esta discusión y en ese marco es que vamos a estar debatiendo en el próximo bloque qué es lo que está sucediendo con YPF, porque si no, hablar del Frenace es plantear un mundo idílico, digamos, que no tiene nada que ver con la realidad. Hoy está sucediendo algo con YPF, hoy está sucediendo algo con los recursos naturales, con el petróleo en particular, y ese algo es lo que estamos debatiendo, lo venimos haciendo de las redes, de las revistas, y lo vamos a seguir haciendo, particularmente en el bloque que viene. Bien, repitamos antes de irnos, Matías, las vías de comunicación que tienen los oyentes. Se pueden comunicar con nosotros a través del 155-26-7196, en nuestras vías virtuales a través de Facebook a Programa Integración Nacional o a través de Twitter a Internacional FM. Perfecto, nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar con más Integración Nacional. Estamos nuevamente aquí en el tercer bloque de nuestro programa Integración Nacional, escuchando a Flip956, un tema del indio, me dicen aquí los muchachos, que de manera facilita han elegido los temas para escuchar en el programa del día de hoy. Matías, repitamos por favor las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes. Se pueden comunicar con nosotros por teléfono al 155-26-7196, a través de nuestras vías virtuales en Programa Integración Nacional o también en nuestro Twitter a Internacional FM. Perfecto, a través de esas vías pueden comunicarse, mandarnos algún mensaje, alguna sugerencia, algún centro de atención capilar, bueno, en fin, lo que ustedes crean conveniente para comunicarse con nosotros. Hernán, le estábamos comentando en el bloque pasado lo que había sido el lanzamiento del día de ayer en un doble acto, al mediodía y en la tarde, del Frenace, el Frente Nacional de Soberanía Energética, y en el que habían participado como oradores, además de la compañera Noelia Navarro, que había estado inaugurando, había estado el vicegobernador, Carlos Urca, que nos brindó de paso una entrevista a los muchachos, a Juan Manuel Gisper, ¿por qué se va aquí? Sí, sí. Juan Manuel Gisper, compañero de larga trayectoria militante en esta organización, y que sigue siendo un gran compañero militante en esta organización, le mandamos un gran saludo a Juan Manuel Gisper, que fue nuestro notero, movilero, digamos, en el día de ayer, quien hizo una entrevista a Carlos Urca y tuvo algunas palabras referidas a lo que hoy se está tratando en su propia cámara, inclusive, o la que le toca dirigir, que es el proyecto de una empresa de energía provincial. ¿Es así, Hernán? Es así. Ahí comentaba el vicegobernador que en días se va a estar tratando un proyecto referido a la creación de una empresa de energía mendocina, Sociedad Anónima, con participación estatal mayoritaria, donde el gobierno provincial tendría alrededor de un 90% de las acciones, y el otro 10% sería para los municipios. A partir de esto también, señalaba Ciurca, no solamente hay que mantener una activa participación respecto a la defensa de los recursos naturales e hidrocarburíferos, sino también que el objetivo de crear esta empresa es tendiente al desarrollo de fuentes de energía alternativas para la matriz productiva de la provincia. Esto señalaba el vicegobernador, así que vamos a estar de paso lo apunto acá, tratando este tema en Revista de Integración Nacional, vamos a, a la brevedad, tener algunos informesitos respecto del avance de este proyecto y a la discusión y tratamiento que se le está dando en el Senado. Así que nos comentaba esto Ciurca y evidentemente refleja que el gobierno provincial se está poniendo en sintonía tanto con lo que se ha planteado en los FEPI como lo que viene impulsando Cristina, digamos, a nivel nacional, que es que las provincias, digamos, si es necesario crear una empresa que la creen, si es necesario quitar concesiones que las quiten, digamos, siempre y cuando en defensa del interés nacional, digamos, que es la producción y generar valor agregado y generar puestos de trabajo en la Argentina, digamos, y incrementar las riquezas nacionales, digamos, para, como señalás vos, que los argentinos veamos mejor. Y en este sentido, esto genera un revés, si se quiere, a las maniobras que viene realizando Repsol, que son básicamente de transferir la riqueza que se crea a partir del petróleo en la Argentina, generando muy pocas inversiones, digamos, que pone en la necesidad, por ejemplo, al gobierno de Mendoza en este caso, pero a muchos otros gobiernos provinciales, de crear empresas, digamos, para cumplir con la demanda energética que requiere el proceso de industrialización que está viviendo en la Argentina. Exactamente. En ese marco es que, digamos, este impulso que se hace del gobierno nacional está dirigido a romper con esta estabilidad, no estabilidad, sino esta estática que ha tenido YPF, Repsol YPF, a la hora de las inversiones. Recordemos que en el último año, en el 2011, el gobierno nacional, digamos, lo que se llevó, a lo que se tuvo que recurrir fue a la importación de productos elaborados, de petróleo, por cerca de 9.000 millones de dólares, y la reinversión de las ganancias, de las utilidades que obtuvo la empresa Repsol YPF en la Argentina, que fue muchísimo dinero, fue alrededor del 2%. Cuando países como Europa, digamos, países europeos en realidad, Europa no es un país, como países europeos, los gobiernos obligaban a Repsol YPF a reinvertir las utilidades, y en toda Europa reinvirtió el 56% de las utilidades que obtuvo durante el año 2011. Eso implica cuál es la visión estratégica que se tiene del Estado y entonces es la discusión que vos planteabas. Entonces, en Catamarca ya tenemos el primer paso que es la empresa de energía provincial, que hay otras cosas que se encargan de la explotación minera, y eso es lo que se está apuntando hoy en la provincia de Mendoza. Y esto es producto de que, bueno, esta falta de inversiones ha llevado a un conflicto con el gobierno nacional entre el kirchnerismo, digamos, fundamentalmente, que es lo que expresa Cristina Fernández de Kirchner, y YPF en el marco de una ida, de idas y venidas y declaraciones encontradas respecto de las posibilidades de una renacionalización, de una estatización de YPF, que obviamente no es lo mismo, pero que las versiones giran en torno a eso y en el último día, en la prioridad del día lunes, las acciones de YPF en Wall Street bajaron el 15% en un día. Matías, comentando más o menos cómo es este asunto de las acciones y demás respecto de la reacción de YPF. Precisamente, hay que destacar que Wall Street es la bolsa de valores más importante a nivel mundial y es una vez donde se mueven la mayor cantidad de empresas a su vez en todo el mundo. En el caso particular de YPF, tuvo un gran descenso de cerca del 15,5% ayer justamente en Wall Street. El valor bursátil de la petrólea bajó bursátil, bajó cerca de unos 7 mil millones de dólares, que es una cantidad enorme de dinero, quedando con una capitalización en torno a los 9 mil millones de dólares y ayer mismo también, esa desvalorización se aceleró en cerca de 1.730 millones y hoy, hasta el momento, ha perdido 330 millones de dólares. Es una caída espectacular que a su vez un número parecido se produjo en la bolsa de Buenos Aires y vienen acompañando un gran descenso a nivel mundial. Las acciones de YPF llevan perdiendo más del 20% en total dentro de lo que es aproximadamente un año, que si uno agarre puede decir un 20% de las acciones, si uno realiza únicamente el número, se pueden llegar a unas conclusiones mucho más profundas de que el valor que está teniendo YPF y su peso está a costo entero de juicio a través de estos proyectos y estas acciones concretas que están llevando las provincias y el gobierno nacional. Precisamente, también han salido sus defensores de los medios de comunicación, particularmente en España, donde en el diario del país le dedican una nota bastante pesada a la presidenta Cristina Fernández donde la atacan diciendo específicamente que los intereses de la empresa Repsol, que es una de las empresas más importantes de toda España, representan directamente los intereses de los españoles. Entonces, la presidenta Cristina Fernández está en contra de los españoles, argumento del diario El País. donde caracterizaban y decían que estaban volviendo tiempos de nacionalismo cuasi chauvinista, donde venían a atacar estos buenos negocios que ellos venían a hacer en la Argentina y a llevar progreso y demás. Hay que resaltar que este diario, como bien estábamos comentando hace unos instantes con Hernán Ramón, pertenecía al mismo grupo económico que en su momento colaboró con Clarín en la compra de papel prensa. Entonces, podemos ver que esta editorial del diario El País ha hecho eco en distintos diarios a nivel nacional que podemos ver en expresiones como la vuelta del neocolonialismo, perdón, del neonacionalismo. Y, a su vez, se van expresando en los distintos medios de comunicación, que todo esto está próximo. Ya vino la bandera y la dirección desde España donde están más firmes estos intereses económicos ya que necesitan cada vez más como una urgencia para saner justamente su crisis. A su vez están ajustando dentro de su país cada vez más. Podemos ver que hay manifestaciones multitudinarias en España y a su vez necesitan direccionar un conflicto. Entonces, dicen, ah, en Argentina YPF. Mientras tanto, siguen ajustando su país y hacen manifestar de que los intereses del Repsol son los mismos que los del Estado Español. Bien, perfecto. En este marco es que más allá de la defensa que a las claras implica los enfrentamientos o denota los enfrentamientos que existen en la Argentina lo cierto es que este tiria floja entre el Gobierno Nacional y la empresa petrolera ha llevado un descenso impresionante del valor de las acciones porque estaría el rumor, digamos, primero que a lo largo de estas últimas semanas cuando el Gobierno Nacional comenzó a ajustar el discurso y el accionar respecto de la petrolera que no estaba reinvirtiendo sus utilidades en la Argentina sino que las estaba transfiriendo hacia el exterior en este tiria floja se han ido quitando algunas concesiones ya en varias provincias de la Argentina en la provincia de Mendoza concretamente se quitaron dos concesiones creo que ya fueron por la tercera inclusive y la última fue el lunes o el domingo si no me equivoco la concesión de una adjudicación en Chubut que fue la que desató entre otras cosas esta caída estrepitosa de las acciones de Repsol y PF en el marco de que parecería ser de que el Gobierno Nacional iría por la compra no de la expropiación como discutimos recién con Hernán fuera de aire o no sabemos quizás sí pero sí parecería ser de que el Gobierno estaría dirigido a quedarse con parte de ese paquete accionario es muy complejo quizás explicar cómo es el mecanismo contable pero para hacerlo sencillo hay un proyecto de ley que estaría dando vuelta por el Congreso que implicaría o que plantearía la necesidad de una compra de las acciones por parte del Estado en el valor libro que se le llama en materia contable que es un valor más cercano al valor de costo podríamos decir que se aproxima al capital de la empresa a diferencia de lo que es el valor de mercado la acción mercado que en los números actuales estaríamos hablando que por valor mercado las acciones de Repsol y PF estarían valiendo 100.000 millones de dólares y por valor libro las acciones libro estaríamos hablando de 15.000 millones entonces esta movida del gobierno nacional esta movida legal digamos que estaría tratando de implementar implicaría quedarse con el manejo y el control del Repsol y PF no en los términos digamos tilingos y gorilas que se plantean hoy en la Argentina de que el gobierno va para quedarse con todo sino porque bien lo planteamos o pretendemos o creemos que bien está planteado desde el principio y de lo que venimos planteando desde que se da esta discusión y que ha estado puesta en la agenda nacional y es que los recursos petroleros en este caso pertenecen a la Argentina y a Latinoamérica pero además en el marco de una crisis de los recursos naturales digamos la discusión y el debate que ha girado a nivel mundial respecto de quienes son los que dominan estos recursos naturales y entonces el conflicto que denunciábamos hace unos instantes entre los Estados Unidos e Irán Irán que está avanzando sobre su matriz energética y ahora produce energía nuclear pero que al mismo tiempo están parados sobre un pozo de petróleo muy enorme y Venezuela que anunciábamos el otro día se ha transformado en la principal reserva mundial de petróleo ya que contiene en sus tierras en sus subsuelos el 25% de la producción mundial vale decir estamos en una discusión planetaria respecto de los recursos naturales y la Argentina no quiere quedar afuera esa discusión porque sabe que no se puede ser un país o no se puede lograr la independencia cultural y económica si no se tiene soberanía sobre nuestros recursos entonces es en esta discusión en la que estamos enmarcados es en esta discusión en la que se está dando con la baja de las acciones y la creación de las empresas de energía provinciales y demás y estas declaraciones de CIURCA y todo lo que están de este lado digamos del campo nacional debatiendo sobre este asunto si si usted me permite yo quisiera que digamos respecto a lo que mencionaba acá el compañero León esta nota que ha salido en el diario El País de España digamos que El País es del Grupo Prisa otro socio del Grupo Clarín digamos entonces bueno evidente la repercusión porque una cuestión de afinidad si se quiere de afinidad de negocios claro este que sacan en el diario El País digamos es porque de hecho digamos el valor que tiene Repsol digamos para España es por demás importante de hecho representa los intereses españoles concretamente entonces no debería llamar la atención digamos que se salga a ningunear al gobierno nacional por lo que se está discutiendo actualmente porque fíjense que el Estado Español está llevando a cabo un ajuste a los efectos de pagar deuda entonces digamos es muy importante digamos que Repsol siga transfiriendo recursos que le pertenecen a los argentinos a su casa matriz digamos para que el Estado Español digamos succionando los pozos argentinos pueda pagar su deuda digamos dejando de lado el hecho de que se están muriendo de hambre los españoles y digamos y con el mismo propósito ajustan digamos para pagar una deuda este impagable prácticamente entonces fíjense la lógica del gobierno español en su territorio ajusta hasta la última tuerca haciendo pasar hambre a los españoles para pagar deuda que había contraído previamente y en la Argentina succiona los recursos naturales argentinos privando a los argentinos digamos de los beneficios de explotar esos recursos para pagar deuda entonces digamos lo que intenta hacer el diario del país es que los españoles se indignen con los argentinos digamos cuando tenemos un mismo enemigo en común digamos que es un gobierno digamos que este ha arreglado concretamente con el Fondo Monetario Internacional y el sistema financiero a nivel internacional a costa de su pueblo digamos y si se quiere digamos privando a los argentinos digamos de sus recursos entonces digamos es indignante que aparezca esta nota digamos siendo que reviven este pantasma del fascismo estatizante digamos para acusar a Cristina siendo que Argentina es uno de los pocos sino el único país a nivel mundial que no tiene plena vigencia sobre su recurso petrolero concretamente es uno de los pocos países que no renacionalizó digamos su empresa estatal en este caso YPF y que bueno hoy en día estamos pagando esas consecuencias pero como bien decía Dael afortunadamente estaría dando vuelta esta idea este de expropiar o de comprar parte de esta empresa que responde a los intereses de este gobierno que si es fascista digamos este y que hoy en día está matando de hambre a los españoles concretamente Cristina tiene una tasa de desocupación enorme estamos hablando de más del 20% de desocupados en España y que lo que han hecho es pegar el chiflido dicen bueno muchachos todo lo que tengamos afuera dando vueltas sigamos haciendo lo que estamos haciendo pero giremos las divisas porque eso también es la discusión o digamos más en el plano en el plano del numerito y lo concreto de lo que es YPF el gobierno español le ha pedido a YPF a Repsol concretamente le ha pedido que no invierta más que gire las utilidades a España por esto que vos decís hay que enfrentar la crisis que están atravesando los españoles y debemos pagar la deuda que tiene que tiene que tiene España producto digamos de haber adoptado digamos haber formado parte de la Unión Europea y de haber continuado con los tratados que se firmaron allá en Europa y ahora les toca vivir lo que ya se vivió en la Argentina y es el momento oportuno para que la Argentina si este es solamente un rumor de que se pretende ir por YPF bueno esperemos que deje de ser un rumor y que en realidad la Argentina y que Cristina Fernández de Kirchner vayan por los recursos que nos pertenecen como si se está haciendo con los minerales y como todas las fuentes de energía que deberían de estar en manos del Estado o deberían de estar controladas reguladas por parte del Estado a los efectos de que no nos vengan a saquear aunque ese es el problema aunque ese es uno de las aristas que llevan a la corporatocracia global a llevarse nuestros recursos y nuestra renta y cómo hacer entonces la discusión viene posteriormente que es ahí donde se empieza a discutir lo que hoy se pretende debatir con antelación que es si cuidamos un medio ambiente o no cuidamos un medio ambiente con respecto a la explotación de los recursos naturales en general particularmente la minería pero es en general primero discutamos quién tiene la plata quién se la deja quién a qué intereses responde determinada actividad y entonces a partir de ahí cuando la Argentina y los argentinos seamos dueños de nuestra propia renta entonces podemos discutir la reinversión de esa renta en el medio ambiente en la generación de fuentes de trabajo en la provincia de Mendoza particularmente estamos hablando de una emergencia hídrica que podría ser fácilmente atacada si los recursos petroleros fueran destinados a un entubamiento de los cerca de 10.000 kilómetros de conducciones que tienen que ser entubadas en la provincia de Mendoza y a la reforestación no solamente en la provincia de Mendoza sino en el resto de la Argentina y toda esa plata sale de los recursos naturales entonces ahí entonces estamos haciendo un planteo mucho más serio que plantear no la minería contaminante porque el agua vale más que el oro y entonces parafraseando a nuestros compañeros Martínez León cuánto vale la mentira e incluso nos permitiría solidarizarlo con el pueblo español a pesar de sus dirigentes les prestamos plata les mandamos soja les mandamos un poco de soja ellos nos tienen que mandar un poco de fútbol como jugadores bueno ya se debieron nos vamos a ir una ¿te queda algo más para la realidad? si pero si nos vamos a una pausa yo me reservo para el próximo bueno entonces nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más integración nacional y nos vamos a ir a una pausa a una pausa y a una pausa